Arlene Espeño, una vez más con ustedes amigos, en esta oportunidad estoy con Yehuri Familias, ¿cómo estás en el día de hoy? Super bien, gracias a Dios. Yehuri, de vuelta en la Gran Manzana, esta vez como visitante, ¿cómo se siente un lugar que tantas veces llamaste casa, por muchos años fue tu lugar, tu hogar? Y ahora eres un visitante más. ¿Cómo te digo? Honestamente me siento bien, porque Dios me ha sido dando la oportunidad de pertenecer a la Grande Liga, donde realmente uno quiere pertenecer. Me siento bien, hay muchos recuerdos, bonitos, malos de todas formas, pero me siento bien todavía tener la oportunidad de venir a este estadio y jugar. ¿Cuál fue la sensación cuando entraste al estadio, o sea, cuando llegaste, cuando lo viste una vez más y ahora sabiendo que entras, en vez de entrar para este lado, entras para el otro? No, en realidad mi mentalidad ha sido de que sabía que veníamos para acá, enfocarme en seguir haciendo mi trabajo. Yo sé que hay muchos recuerdos aquí en este estadio, es todo un lugar al cual yo lo llamo casa, a pesar de que estoy en otro equipo, pero es como le dije al chino, esto es hacer trabajo donde quiera que uno vaya y seguir disfrutando. Y por supuesto, tengo que preguntarte, nuevo equipo, pero en la misma división, de alguna manera que es algo importante para ti, estás ya bien familiarizado con los equipos, con los jugadores, ¿qué tipo de ajustes has hecho tú ahora en este nuevo equipo? ¿Cómo te digo? Yo sigo tratando de mejorar cada año en mi repertorio, mejorar mi repertorio, como te digo, tratar de mejorar cada picheo en mi sinker, atacar los bateadores, y es algo que si yo lo hago yo sé que yo voy a tener éxito, y en eso estoy trabajando ahora. Ahora, yo quiero preguntarte, como ya te habías enfrentado mucho a Filadelfia, ¿qué compañero tuyo de este nuevo equipo está ya feliz que no tiene que volver a pichar contra él? Déjame ver, cuando firmé el catcher fue el primer mensaje que me mandó RealMuto, me mandó un mensaje, que estaba contento porque yo pertenezco al equipo de la Filadelfia, honestamente, y que ya no tiene que enfrentarse más a mí. Y ahora, te digo eso, tener un catcher del calibre de JT RealMuto, uno de los mejores en la liga, ¿qué certeza te da eso a ti sabiendo que a estos lanzamientos le están llegando un catcher? ¿Cómo te digo? Eso le da seguridad a uno, le da seguridad, y más que RealMuto, desde el poco tiempo que yo estoy jugando con él, yo creo que no tiene comparación, es una persona que juega todos los días, no tiene día libre, es incansable, siempre está tratando de ayudarnos nosotros en lo que sea, se preocupa por nosotros, y cuando tú tienes a alguien así a tu lado, eso es una ventaja bastante grande. Ahora, ¿y qué compañero de los Mets ahora estás feliz? ¿Quieres enfrentar? No, yo quiero enfrentar al que se pare ahí. ¿Y el que no quiere? Que no se pare. Como te digo, ya cuando uno está en juego, ya cuando uno está ahí, uno no piensa en quién está ahí, ni nada de eso, uno va enfocado en tratar de seguir haciendo el trabajo y conseguir la comida para la familia. ¿Y tener a un manager como es Joe Giraldi, que es un manager que es conocido por siempre tener muy buena comunicación con sus jugadores, ¿qué se siente tenerlo a él ahí? Eso es algo que ayuda al pelotero bastante, porque él es una persona que, no importa que te esté yendo mal, siempre te va a dar la confianza, te va a dar la oportunidad que te merece, y la química que él tiene con el equipo es algo que tenía mucho que no lo veía en un manager, o sea, estamos bien por todos los lados. Y bueno, ¿qué extrañas de Nueva York? No extrañas nada de la ciudad. De la ciudad, tú sabes que la ciudad no jodó mucho en la ciudad, me gusta el campo, New Jersey. Ah, ok. Sí, aquí solamente algunos compañeros, con lo que más relajábamos día, como el bullpen, honestamente me hacen falta todo, pero con lo que más pasaba tiempo era con el bullpen, pero después de ahí, uno sigue comunicándose. Entonces, ¿la pizza de Nueva York o el Philly Cheese Steak? La pizza... La pizza de Nueva York o el sándwich, el Philly Cheese Steak, de allá, de Filadelfia. No, el Philly Cheese Steak me gusta bastante, sí. El que va a Filadelfia dice que no ha comido eso, y más que lo tiene, es el crujado también. Ah, sí. Bueno, ¿y a qué le dice tú esa fanaticada para despedirse? No, muchas gracias por seguir apoyándonos aquí en la Grande Liga, y aquí estamos tratando de dar lo mejor de nosotros y seguir teniendo éxito hasta que Dios quiera. Bueno, me gusta, fue una entrevista con Yuri Familia.